que muchos han estado y siguen trabajando desde casa y el internet y las redes sociales y habrá quizá trabajos, empleos, carreras que sentimos que todo el día estamos conectados. Sofía, gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias, Gintia, por invitarnos otra vez a estar aquí platicando con ustedes. Y bueno, esa conexión que de repente nunca la dejamos en todo el día, ¿no? La verdad que con el uso de los teléfonos celulares y sobre todo el meternos a esto, lo que fue durante la pandemia, el home office, ¿no? Que mandaron principalmente a todos los trabajadores administrativos, de oficina, que trabajan en redes sociales, pues prácticamente todo lo que se podía hacer desde una computadora y un celular que no requería pues estar, ¿no? En un punto de venta o quizás en una industria. Y pues esto aumentó la sensación y la realidad es que nunca se desconectaba, ¿no? Llegabas, empezabas a cierta hora de la mañana y todavía eran las ocho, nueve de la noche y seguían ahí hablándote el uso de WhatsApp, de diferentes plataformas digitales, pues aumentó esta conexión digital laboral donde se, pues afectando de diferentes formas al trabajador, ¿no? Que siente que nunca deja de trabajar. Sí, fíjate, yo escuchaba comentarios de algunas personas, ay, no, qué padre, porque estoy ahí en la casa y he hecho una lavadora y eso. Yo siempre he dicho que trabajar desde casa es muy problemático porque luego le empieza a buscar uno peros a la casa, ¿no? O ver lo que antes no veías y demás. Y también lo que pasó que muchos, pues empleadores, muchos patrones, pues digamos que abusaron, ¿no? En el hecho de que, pues si ya estás ahí en tu casa, estás todo el día como que mucho mensaje, mucho ahora esto, ahora el otro. Y más si le sumamos que, pues estaba gastando luz, más aquí en verano por las altas temperaturas y todo. Pero llegó la pandemia y esto se reguló o no se reguló, Sofía, ¿por qué? Pues todos tenemos derecho a las horas de descanso, a un tiempo de esparcimiento, ¿no? Así es. A raíz de esta situación, ¿no? Y que se vio esta problemática que estaba sucediendo en los entornos laborales, el Senado de México aprobó en abril de 2021, o sea, del año pasado, el derecho a la desconexión digital. Es, fue un artículo que se incorporó a la Ley Federal del Trabajo, donde se garantiza el derecho de los trabajadores a delimitar la vida personal del trabajo, o sea, separar lo que es el trabajo de la vida personal. ¿Qué significa esto? Que el trabajador está completamente en su derecho de no contestar mensajes, no responder correos después de la hora laboral en la que se ha pactado, ¿no? Desde un contrato. Esta nueva iniciativa, que ya es un derecho gracias a, pues, al Senado, que se incorporó a la Ley Federal del Trabajo, hace, obliga en cierta forma a las empresas y a los empleadores en llegar a acuerdos con los trabajadores de hasta dónde va a ser el horario, en qué momento se podría o no contestar un mensaje o un correo, si tu perfil opuesto permite que eso suceda y hasta cuándo, ¿no? O sea, poner límites desde hasta dónde llega el empleador y el empleado para contestar y responder y estar atento, ¿no?, de las labores. Me parece a mí, no sé, Sofía, que, digo, me parece muy positivo, pero me parece que es un poco iluso porque incluso lo que debería darse por sentado como es el derecho a tu seguridad social y todo esto, pues, no se ha dado, aunque lleva años en las leyes. Ahora mucho menos el que tu patrón te pida o que tú le digas, no, es que ya se acabó el tiempo de trabajo. Sobre todo ahorita que muchos se están cuidando el trabajo justamente por la situación económica y por el cierre de empresas a raíz de la pandemia, ¿no? Así es, pues, tristemente se vive en muchos entornos laborales donde no se respetan, vaya, las obligaciones, ¿no? Ahí sí podría entrar un criterio del que busca trabajo y el trabajador o que busca trabajo para ver si acepto o no trabajar en esas empresas o vaya a llevar asuntos legales y denunciar a las empresas que están haciendo mal uso de su posición, ¿no?, dentro de la sociedad y, pues, las consecuencias sabemos que pueden ser a veces el despido y demás, pero legalmente hay muchas formas de que el trabajador puede pelear sus derechos laborales y creo que deberíamos imponer esa cultura, ¿no?, de como trabajador decir, oye, esto no está bien, esto no estoy de acuerdo y llegar a un acuerdo, ¿no?, porque al final se tienen que tomar esas decisiones entre trabajadores y empleadores. Y obviamente, Sofía, hay trabajos como los que desempeñamos, pues, nosotros, de que en ocasiones aún y que no tengamos jefe, que seamos nosotros nuestros propios jefes, sabemos que si nos desconectamos un determinado tiempo, pues, nos vamos a perder lo que está pasando, ¿no?, porque traemos las fuentes de información en nuestro teléfono, lo que está pasando y desafortunadamente o afortunadamente tenemos esa inquietud de saber, yo lo que acostumbro es que en la noche cuando me acuesto apago el teléfono, pero lo apago, porque si no lo apago lo voy a seguir viendo no sé hasta qué horas, porque información siempre hay y redes sociales que ahí están, ¿no? Así es, de hecho, en la nota que abordamos en noro.mx sobre el tema de la desconexión digital, donde se explica lo que aparece en el artículo 68 de la Ley Federal del Trabajo, también añadimos algunos tips que dan para establecer límites entre la vida personal y el trabajo. Estos tips fueron propuestos por Josman Espinosa, que es un docente investigador de la Escuela de Psicología del CEPIS, ¿no? Y recomienda algunas claves que como persona podemos aplicar para realmente hacer esta desconexión digital, que muchas veces puede ser ya sea porque te autoempleas o porque realmente te gusta tu trabajo o tienes otros pendientes laborales, ¿no? Aquí sí que sería cuestionamiento de casos personales y una de las recomendaciones que da Espinosa es desactivar las notificaciones de los teléfonos celulares, usar mensajes de autorrespuesta en correos después de las horas que se limitan, que por ejemplo herramientas como Gmail y Hotmail permiten avisar que no estás conectado y que vas a responder ese mensaje justo después. Y pues también establecer los canales de emergencia con los empleadores. ¿Qué pasa? Que muchas empresas utilizan el WhatsApp para comunicarse con sus colaboradores y realmente pues a veces no es la mejor opción. La mejor opción puede ser otro servicio de correo que ya existen otras herramientas como Slack, mensajería de Google, otras mensajerías de Facebook. Y hay muchas opciones para poder estar en contacto sin que sea en el celular, ¿no? O sea, que realmente sea solo a lo mejor cuando tocas la computadora o en ciertas aplicaciones, ¿no? Sí, y a veces se te hace una descortesía que te envíen una información y no poner ok o recibido o algo, pero es en el tiempo que tienes de... Yo siempre les comento a ustedes... No, el ave raza que no quiere abrir el WhatsApp, que dice no lo quiero abrir porque no me diga este mensaje y que no vea que no quiero contestar y la va... Sí, es que hasta eso hemos llegado. Yo en ocasiones le marco a la persona, le digo, es que no me quiero conectar porque tengo muchas conversaciones o muchos envíos y van a decir, está conectada y la impropia no me contesta, pues, ¿no? El precio de la fama. Yo les digo aquí a los muchachos cuando les mando algo, por ejemplo, a Elisa, la productora, si te lo mando en sábado, no me contestes, le digo, no más, porque luego se me va a olvidar que es un tema que es importante que abordemos o algo, pero si somos muy imprudentes, pues, estamos mandando cuando son los horarios de descanso, ¿no? Claro, y realmente todas estas malas prácticas, que hay que llamarlas como son, se debe tener cuidado porque afectan sobre todo la salud mental de las personas debido a que realmente los trabajadores en México dedican menos de 15 horas al día del cuidado personal y al ocio, o sea, prácticamente lo que duermes y poquito de lo que alcanzas fuera del trabajo, ¿no? Y de acuerdo con el índice de una vida mejor de la OCDE, el promedio internacional oscila entre más o menos 16 horas, o sea, es un problema a nivel mundial el que se encuentra, el que estamos demasiado conectados en el trabajo, y esto afecta a otras áreas de la vida, el tiempo de ocio, los pasatiempos, el tiempo con la familia, con los amigos, que son muy importantes para desarrollarse en todos los ambientes de la vida, ¿no? Sí, porque luego estamos en una convivencia o con la familia y estamos también ahí pegados al teléfono o decidimos hacer ejercicio y pues lo que tienes que hacer es dejar a un lado el teléfono, o sea, y relájate y haz lo que tengas que hacer, pero sí yo creo que quienes trabajamos en el mundo de la comunicación sí tenemos ya, ya nuestra naturaleza es un poquito obsesiva con la información, ¿no? Sí, y toda la gente que necesita una red social para dar a conocer su trabajo, sus productos, su informar, todas las redes sociales, o sea, que son el medio de publicidad actual, que más usan todos los negocios de cualquier giro, pues también hacen que la gente tenga que estar ahí, ¿no? Hay trabajos que sí, pues no, no hay necesidad a veces, ¿no? Así es. Un doctor, un dentista, o sea, que están ahí en el consultorio y encargan, ¿no? Por ejemplo, otra persona que cheque eso, ¿no? Pero sí, hay que establecer límites personales dentro de las empresas, denunciar a las empresas que no cumplen con los derechos, pues, laborales establecidos, porque ya cuando se meten estos temas de renuncias, de despidos injustificados o justificados, o sea, es importante estar informados de cuáles son los derechos, tus derechos como trabajador, decir que los quieres y informar, ¿no? O sea, que sabes cuáles son tus derechos y las consecuencias que podrían darse de no cumplirlos como parte del empleador. O sea, el empleador también tiene que tomar conciencia. Así es. Sofía Isadora Salazar, reportera de Noro, ¿dónde te pueden seguir, dónde pueden leer los trabajos que aquí nos estás presentando? A todas las personas que les interese conocer más información sobre el noroeste de México, o sea, todos los Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Baja California, pueden seguir a Noro en noro.mx, donde es el portal de noticias donde se publica todo tipo de información, y también en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter principalmente, como arroba somos noro. Ahí está toda la información, noticias al día, información fresca, pues también un poquito juvenil, ¿no? Y positiva sobre este tipo de información que le interesa a mucha gente y que a lo mejor por ahí se pierdan otros canales. Muchísimas gracias, Sofía. ¡Gracias!